Ven Judit, ya es hora de dormir Pero no estoy cansada papá ¿Puedo leer un cuento de mi libro de cuentos? Sí, claro, una historia Diviértete Y no olvides apagar la luz ¿Dorme bien? Hasta mañana Buenas noches papá Judit empieza a leer Había una vez una princesa muy hermosa Que vivía con sus dos gatos en un gran castillo Un día recibió la visita de una buena amiga Esa soy yo Hola Judit Qué bueno que viniste hoy ¿Viniste a visitar a Minka y Sina? Minka y Sina Sí, mis dos gatitos Ya los conoces Oh mira, Sina te quiere Sina, con cuidado ¿Viste mi nuevo vestido? Es hermoso Y combina perfectamente con tu corona Guau Gracias Y tu cabello se ve genial El tuyo también, Judit Mira, tengo una segunda corona Para mi mejor amiga Oh, guau Siempre soñé con esto ¿Quieres ir hacia arriba a mi balcón? Para ver un poco el sol Antes de que te vayas Sí, claro Oh, mira Todo se ve tan bonito desde aquí Sí Ahí viene un amigo mío, Ronald ¿Ronald? Sí, mira también Allá está el río Judit, venga a visitarme más seguido Es genial cuando vienes Mire qué bonito paisaje Este sol Por supuesto que voy a venir más seguido Y mira mis gatitos jugando Buenos días, Judit A despertarse Ya es muy tarde Debes ir a la escuela Rápido, Judit Ya está servido el desayuno Lo cociné yo misma Ok, ya voy Wow Wow ¡Oh!